La semana pasada nosotros hicimos una plena reunión con el director de la policía, el director de entrar con el tema de la carrera de autónomo. No podemos seguir permitiendo que en las calles, avenidas y carreteras del país se signifique esta carrera de la muerte. El director de la policía me informe de todos los lugares donde se celebra la carrera de la muerte. Y yo quiero pedirle a esos jóvenes, a esas personas que se dediquen a ese tipo de práctica, que por favor lo déjodirme. Nosotros, como autoridades, no podemos permitir que se sigan matando a nuestros hijos y nosotros indiferentes. No podemos aceptar que se sigan en esta carrera de la muerte y nosotros indiferentes. Gracias por ver el video. Gracias.